Fue una reunión muy positiva, ellos por supuesto que conocen de la situación que también la universidad tiene. Nosotros sabemos que el CONICET y la universidad tienen que funcionar en forma conjunta. Para nosotros, sobre todo la parte de lo que es posgrado, también planteamos la importancia que ha tenido para nosotros el programa de fortalecimiento. Eso ha posibilitado que a la fecha 22 nuevos investigadores desarrollen sus actividades aquí. Que no es solamente la investigación para CONICET, sino que eso implica que estas personas, varios de ellos tienen sus cargos docentes, están armando sus grupos para presentarse a convocatorios de reciente formación, empiezan con sus ayudantías de investigación, sus becas CIN. O sea, se empieza a gestar todo un accionar alrededor de esa persona que si no tuviéramos esos investigadores, no la tendríamos. Entonces, para nosotros eso es fundamental. Y también que ha permitido que a la fecha las cinco unidades académicas tengan investigadores de CONICET. Creo que eso ha sido lo de mayor impacto que ha tenido el hecho de poder, entre las dos instituciones, tener este programa de fortalecimiento. Aparte, también estuvimos hablando, sobre todo con la doctora Sacco, en el tema de algunas acciones para desarrollar en conjunto, para trabajar algunas temáticas con algunas posibilidades de convocatorios especiales, temas que traten de nuclear la mayor cantidad de grupos. Nosotros ya tenemos todo lo que es el análisis de los proyectos PPI, sobre todo los programas que son interfacultades, que eso ha sido algo que nos ha impactado la cantidad que tenemos. Y ha vinculado distintos grupos y ahora vamos a empezar a trabajar con ellos en estas temáticas, a ver cómo con el CONICET podemos fortalecer algunas convocatorias especiales para estas temáticas que son las de más impacto dentro de la universidad. En ese sentido, ¿ustedes llegaron posterior al paro que hicieron los científicos en todo el país? Sí, hay toda una accionar desde los diferentes CCT. Acá también, en la universidad, ahora va a haber una foto conjunta, porque eso fue lo que tomó como estrategia el CCT Córdoba, que en cada uno de los sitios donde esté el CONICET se muestre, digamos, lo que significa. Para nosotros el CONICET hoy en día significa 736 personas que en el campus están en relación entre universidad CONICET. Casi el 90% de los investigadores tiene un cargo docente, la articulación entre universidades CONICET es muy fuerte y nosotros necesitamos fortalecer, apoyar eso, tanto en un sentido como en otro. O sea, que el CONICET a nosotros nos apoya y nosotros al CONICET. Separado no vamos a ir a ningún lado.